qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de estados unidos versus paraguay un partido muy importante que tendrán las selecciones de estados unidos versus paraguay recordemos que la selección de paraguay buscará la victoria para clasificarse a la siguiente ronda el equipo de paraguay se encuentra en el lugar de la tabla de la siguiente manera en el tercer lugar con tres puntos mientras que la selección de los eeuu se encuentra en el segundo lugar con los mismos puntos pero recordemos que la selección de eeuu tiene más goles que la selección de paraguay bueno vamos a ver qué pasa en este importante partido que tendrán que jugar la selección de paraguay ante la selección de eeuu bueno vamos a ver quién gana el partido este partido se jugará a la hora 6 de la tarde hora de sudamérica bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver en y es pie y tu dn bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscribanse a tener comunidad del like y hasta un próximo vídeo